Chet, la chocolatina favorita de los colombianos, presentó hoy su nueva estrategia de comunicación para los próximos meses, construida sobre un terreno común para los colombianos, las expresiones de afecto y amor. Más que una campaña publicitaria, se trata de un experimento social real en la que a través de situaciones cotidianas se observa cómo a los colombianos se les mueve el corazón cuando otros siembran en ellos manifestaciones de cariño y gratitud. Con una campaña que busca exaltar y celebrar la forma en que expresan afecto los colombianos, Jet sigue conectando con sus consumidores. Jet es la marca líder del mercado de golosinas de Colombia, de chocolates, con el 28.5% de los consumidores. Más de un millón de chocolatinas Jet se convierten diariamente en expresiones de afecto y de amor en Colombia. Disculpa, me puedes guardar el próximo momento y ya regresé. Gracias. Gracias. ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias!